Carlos Díaz, terminado el proceso de las primarias, tú de verdad que te sientes que te apuntaste al gobernador. Oh sí, todas las fiscalizaciones que hice, él nunca pudo contestarlas con evidencia, todas fueron fiscalizaciones de altura y el pueblo, tanto del Partido Nuevo Progresista como de los populares, fueron a votarle en contra para sacar a Pedro Piel Luisi de la gobernación. Si tú te apuntas al gobernador y te apuntaste al gobernador, entonces ¿por qué el pueblo popular no te apoyó, no te eligió dentro de los primeros cuatro cuando todos esperábamos que tú estuvieras ahí entre los primeros dos? ¿Qué pasó ahí? Es el efecto, había unos incumbentes, dos incumbentes alcaldes muy poderosos, el presidente del Senado, se bajó de seis a cuatro posiciones, la campaña mía fue corta, fue de tres meses y medio básicamente y obviamente la fuerza del electorado sí la tuve, o sea, 60, 65 mil votos en 120, 130 mil. ¿Te hicieron una plancha dentro del partido para que tú no salieras? Eso es lo que está diciendo el PNP, yo no sé si le hicieron, derechos tienen, yo no tengo ningún tipo de problema, yo hice mi trabajo de fiscalización, mantengo el trabajo de fiscalización y voy a ayudar al triunfo del Partido Popular en las próximas elecciones. Se acabó la primaria, ¿qué va a acercar los días de aquí al 5 de noviembre? Sigo apoyando, seguimos trabajando en la fiscalización, ayudando a los candidatos a alcaldes de Aguabuena, de San Lorenzo, de Guaynabo, diferentes lugares, el presidente del Senado José Luis del Mao, también hay unas conversaciones con la candidata a alcaldesa de San Juan, Terestela González, que quiere que le ayude dirigiendo la campaña. Así que hay mucho en el plato, obviamente hay que programarnos y organizarnos y planificarnos, pero sí voy a estar haciendo todo lo que esté en mi esfuerzo y en mi ser para lograr el triunfo del Partido Popular. Pero ya el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ya no es candidato, ya no es nada, deja su oficina el 31 de diciembre, ¿tú vas a afilar los cañones entonces ahora en contra de Jennifer González? Contra Jennifer González y contra, aquí hay un factor bien importante, que no lo podemos dejar pululeando por ahí, es Juan del Mao, Juan del Mao, hay que fiscalizarlo y yo me voy a encargar de esa fiscalización. ¿De Juan del Mao? Sí. ¿Tú tienes material, como tenía material contra Pierluisi y contra Juan del Mao? La pregunta ofende. Claro que sí, la fiscalización siempre se hace, siempre se logra la opinión pública establecerla para que las personas hagan un contraste y en ese contraste vean que Juan del Mao no es el paquetito de regalos que él pretende ser. Para empezar, él dice que si llega a la gobernación, él no va a hablar de la independencia, no va a trabajar la independencia. Si eso mismo dijo Pedro Pierluisi en el 2020, que iba a eliminar la corrupción, 11 arrestados en el Partido Nuevo Progresista, desde alcaldes, representantes, todo ese tipo de cosas, de la misma manera que Pedro Pierluisi le engañó al país, de esa misma manera, Juan del Mao engaña a Puerto Rico. Con la situación que ha surgido de las máquinas de escrutinio Dominion, ¿tú ves alguna probabilidad de que tú puedas ganar votos ahí y de que puedas entrar? ¿O eso está descartado ya y tu cabeza está en lo que me acabas de mencionar ahora? Mira, obviamente hay un cuestionamiento bien grande. Pase lo que pase, el pueblo va a tener un cuestionamiento. No creen en el proceso, no creen en las máquinas. Yo estuve hablando con unos expertos y dicen, mira, esas máquinas de Dominion específicamente en Inglaterra, Alemania, una serie de sitios, hay un informe donde dicen que el chip que tú utilizas para prender la máquina, tú lo puedes traer ya programado. Las máquinas han sido un fiasco, un fiasco. Y Puerto Rico necesita certeza. Yo estoy promoviendo también un proyecto para que la Comisión Estatal de Elecciones haga un tipo de alianza con las universidades y utilizar de alguna manera los estudiantes universitarios que se les pueda reconocer con algún nivel de crédito académico, o lo que sea, uno, hasta tres créditos, para que tenga una participación ciudadana en el proceso eleccionario. Vimos escasez de funcionarios electorales jóvenes y hay que preparar las próximas generaciones a eso, a que haya un relevo y no solamente depender en unos mecanismos que fallan, como han fallado unas máquinas, bendito, que son 3G. Eso no existe hace ya nueve años. Así que son alternativas que estamos proponiendo para promover la participación específicamente de jóvenes en las universidades que se hagan disponibles para el proceso electoral. De cara a las elecciones del 5 de noviembre de este año, a 140 y pico de días del día de las elecciones, ¿tú crees que la Comisión Estatal de Elecciones, tú crees que las elecciones deben ser con las máquinas de Dominion o deben de buscar una alternativa? Yo creo que deben de buscar varias alternativas, específicamente en la de los talis, que son lo que se conoce como los palitos. Creo que Puerto Rico ya no confía en las máquinas, no importa lo que diga Dominion, no importa lo que diga la Comisión. Yo creo que debemos de retrasar el proceso, atrasarnos, volver al año 2000, 2010, por ahí, para entonces volver a emprender con un equipo más moderno y que tenga mayor confianza en la Comisión Estatal de Elecciones, que sí creo que hay que modernizarla y que hay que incluir la tecnología. Regresando a tu proceso ahora, luego de las primarias de fiscalización, específicamente contra Juan Dalmau, presidente del Partido Independentista puertorriqueño, tu fiscalización, tus ataques hacia Juan Dalmau van porque tú entiendes que es un peligro para que el PIB llegue segundo y el Partido Popular vaya a llegar tercero. Yo creo que el PIB y Juan Dalmau es un peligro para Puerto Rico, tanto para el PNP, para el PDE, para todo. Yo creo que es un peligro para Puerto Rico, una alianza que atenta contra la estabilidad de las relaciones de Puerto Rico con los Estados Unidos. Independientemente de lo que él diga, que él no va a trabajar por la independencia, vuelvo y repito, Pedro Pierluisi dijo en el 2020 que iba a acabar la corrupción. 11 arrestos estuvo bajo su administración de incumbentes, alcaldes y legisladores que fueron arrestados por el gobierno federal. Carlos Díaz, como siempre, muchas gracias. Nos vemos los jueves en WKQ 580 en la tarde con Quique Cruz. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique y Quique Cruz y le dejas la campanita para que te alertes del contenido que estamos publicando semanalmente. Seguimos. ¡Gracias!